El subsecretario Fernando Rojas fue muy amable al recibir al senador, don Juan Antonio Coloma, al alcalde de la Comuna Pelar, con Bernardo Vázquez, a la concejal y presidente de la Comisión de Educación, Elisa Torayana, y al representante del departamento para gestionar la obtención de fondos para el Liceo UTP. Reconoció la buena gestión, valoró mucho la productividad del alcalde, nos pidió estar muy pendientes de los lineamientos de trabajar calidad y equidad. Y nosotros nos comprometimos mucho más con la labor que hacemos en la Comuna. Para nosotros la escuela y el Liceo tienen un valor especial. Y en este trabajo de conversación con el subsecretario, nosotros damos evidencia de que verdaderamente queremos mejorar los estándares de calidad y equidad y comprometernos todavía más con los estudiantes de la Comuna y con cada uno de los representantes de ella. Así que me voy muy satisfecho y contento con esta visita al Ministerio de Educación.